Por fin tenemos fecha de estreno luego de tanta espera, pero yo no me haría ilusiones. Si es que solo vienes para saber la fecha de estreno, pues posiblemente se estrena el 31 de diciembre en Netflix. Y si quieres saber donde más puedes verla totalmente legal y porque van a retrasarla otra vez, pues quédate hasta el final. Como les dije, luego de días de espera, la fecha ya está. Netflix acaba de soltar su calendario de estrenos de diciembre, donde casi al último vemos a Vikingos. Así es, Vikingos se estrenará el último día del año, el jueves 31 de diciembre del 2020. Ahora, no quiero adelantarme ni ser portador de malas noticias, pero como algunos sabrán, el día martes 24 de noviembre, las plataformas como lo son Netflix y Amazon Prime Video de Alemania, habían sacado ya una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde decían que la parte B de la temporada 6 de Vikingos llegaría el 30 de diciembre. Sin embargo, estas publicaciones de Netflix y Amazon Prime fueron eliminadas y posteriormente se retractaron, sacando esa publicación. Así que eso me hace dudar mucho sobre la supuesta fecha de estreno, ya que si las cuentas oficiales de Amazon Prime y Netflix de Alemania se retractaron, entonces cabe la posibilidad de que Netflix de Latinoamérica también se retracte y otra vez nos dejen en el limbo. Obviamente, yo espero que esto no pase, pero es una posibilidad. Por su parte, TNT España ha soltado un avance donde dice que la última temporada de Vikingos llegará en enero, pero ellos ya están confirmando que para enero tendrán la temporada final, o sea, la parte B. Obviamente, los capítulos se irán estrenando semanalmente, al igual que la parte A de la temporada 6. Claramente esto pudo haber sido un error, ya que dijeron que era el 30 de diciembre y ahora dicen que es el 31, pero aún así cabe la posibilidad de que nuevamente se retracten, pero bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Pero lo más interesante es que el canal History, cadena oficial y dueña de la serie Vikingos, hasta el día de hoy no se ha pronunciado para nada. No ha dicho a la fecha de estreno ni alguna fecha para su posible trailer, considerando que como dice Netflix, se estrenaría el 31 de diciembre. History, para estas horas, ya debería de haber dicho algo. Así que eso es lo que me hace dudar un poco de la veracidad del calendario de Netflix que ha sacado ahora, diciendo para que el martes 31 de diciembre tendremos Vikingos temporada 6 parte B. Tal vez solo sea mi imaginación, pero como les dije, puede ser una posibilidad. Pero bueno, para terminar, luego de haber contado todo lo que pasó con Amazon Prime y Netflix de Alemania, tengo que decirles que Netflix Latinoamérica soltará los capítulos de Vikingos temporada 6 parte B el día jueves 31 de diciembre del 2020, el último día del año, estrenando los 10 capítulos que constan la parte B semanalmente. Y nada pues, hasta aquí el vídeo de hoy, y si por A o B llega a cambiar la fecha otra vez, nuevamente tendré que hacer otro vídeo más, explicando y dándoles la nueva fecha. Aunque creo que seguro esperaré a que History, la dueña de Vikingos, se manifieste. Sin nada más que decir, estaré trayendo algunos vídeos más sobre cómo ver la serie de manera legal, y en otras páginas también completamente legales, nada fuera de la ley. Y también, 100% seguro, les traeré el análisis de cada promo y de cada tráiler que salga de la temporada 6 parte B de Vikingos. Así que activa la campanita para recibir las notificaciones, y nada pues, suscríbete para más contenido, hasta luego y es cool para todos. ¡Gracias!